Hola a todos, el día de hoy veremos qué es QGIS, cómo se descarga, cuáles son las principales características y cómo se inicia una sesión de QGIS. QGIS es un software libre de código abierto que anteriormente fue llamado QuantumGIS y de ahí proviene el nombre justamente de QGIS. Este software se encuentra disponible para diferentes sistemas operativos como lo veremos, pero cómo se descarga QGIS, es muy simple, vamos a Google, buscamos QGIS y le damos Enter y vamos a ver que se nos presenta aquí Welcome to QGIS Project, le damos clic y entramos justamente a la página de QGIS, aquí en la parte baja podemos ver descargar ahora, le damos clic aquí y tenemos nosotros pues las diferentes opciones para descargar QGIS y justamente los podemos ver. Como ya les comenté, QGIS trabaja en diferentes plataformas como MacOS, Linux, BSD, aplicaciones también para móviles y tablets y también para Microsoft Windows. Como podemos apreciar aquí tenemos nosotros las instalaciones por ejemplo de la versión QGIS 3.10 de 32 bits, 3.10 para 64 bits y también para la versión última que es la 3.12 de 64 y también la 3.12 para 32 bits, pero como ustedes pueden ver aquí la página de QGIS nos dice que esta es la más reciente, sin embargo la 3.10 es la más estable. Bien, yo quiero instalar en este caso la versión 3.10 de QGIS, lo único que voy a hacer es darle doble clic aquí, de acuerdo a las características de mi computador y voy a esperar que QGIS en la parte baja aquí, está justamente descargando el instalador, bueno. Bien, una vez concluida la descarga de QGIS me voy a descargas y en descargas pues ya tengo aquí justamente el instalador, le doy solo doble clic y automáticamente el computador pues me va a preguntar si yo quiero permitir que esta aplicación realice cambios en mi dispositivo. Una vez que yo respondo sí, se va a iniciar la instalación del software. Una vez concluida la instalación del programa podemos irnos a inicio del programa y observamos como los programas han sido justamente agregados recientemente. Clickeamos aquí donde dice QGIS, Desktop 3.10 y esperamos pues que el software cargue. Una vez que ya estamos, esta versión como ya les comenté es QGIS 3.10 denominado A Coruña, lo que va a hacer es abrirnos una sesión de QGIS como la que podemos ver en estos momentos. Ahora analizaremos rápidamente la interfaz de QGIS y sus principales características. Podemos observar que QGIS presenta una interfaz que está dividida en varias partes. Primero tenemos pues una barra de menús que está en la parte superior donde podemos observar nosotros proyecto, edición, ver, capas que luego lo vamos a ir analizando cada uno a medida que vamos desarrollando los diferentes ejercicios. Luego tenemos una barra de herramientas representada por todos estos íconos que vamos a ir utilizando a medida que vamos a ir realizando cada uno de estos videos que va a constituir el QGIS. Luego tenemos también los paneles, un panel de navegador donde se muestran los directorios, donde se encuentran los diferentes espacios de trabajo. Después tenemos un panel de capas. Estos de aquí pues van a mostrar cada uno de los shapefiles o también de las imágenes raster que vamos nosotros a trabajar. También tenemos un lienzo que es esta parte de aquí donde se van a mostrar los mapas que vamos a seleccionar y que van a ser visibles en la capa. Y en la parte baja tenemos una barra de estado donde nosotros vamos a ver el tipo de coordenadas que vamos a emplear. Luego tenemos la rotación, el zoom que vamos a utilizar, la escala y otras características que nosotros vamos a tener. Bueno, en el lado izquierdo podemos también tener una serie de iconos que nos permite a nosotros trabajar de manera muy fácil e incorporar las capas. Uno de los principales puntos para trabajar es primero realizar la vista de coordenadas. Vamos a colocar las propiedades del proyecto de acuerdo a lo tipo de coordenadas que se utiliza en cada país. Lo podemos así seleccionar rápidamente desde la esquina inferior derecha donde dice EPSG o también yéndonos a propiedades, en proyecto propiedades, nosotros encontramos las propiedades del proyecto del sistema de referencia de coordenadas. Pero si ustedes quieren hacerlo muy rápidamente, tienen esa opción en proyecto o en la parte inferior derecha. Es lo mismo. Para el país, nosotros utilizamos BWGS84, UTM, zona 18. Nos lo vamos a seleccionar y ustedes van a poder apreciar un pequeño mapa aquí. Está el Perú, está todo Sudamérica y ha comprendido la parte central justamente de nuestro país. Aceptamos y listo. Ya estamos con la referencia de coordenadas como lo podemos apreciar aquí. 32, 7, 18, que nos identifica pues a las coordenadas seleccionadas de la zona 18 para Perú. Ok, entonces tenemos ahí zona 18, aplicar y aceptar. Listo. Tenemos nuestro tipo de referencia. Bien, como ya les había comentado, nosotros podemos incorporar algunos shapefiles o también imágenes, raster o imágenes de satélite. Tenemos un espacio de trabajo dentro de C, que hemos denominado pues datos práctica QGIS. Ahí hemos almacenado nosotros cierta información que podemos visualizar en el lienzo de QGIS. Vamos a incorporar la información que tenemos en nuestro espacio de trabajo datos práctica QGIS. Y vamos a iniciar incorporando una imagen de satélite del distrito de Huarochirí. Este se encuentra en formato ESB2, que es un formato de RDAH y Magic, y que lo reconoce también QGIS. Bien, vamos a utilizar uno de los íconos que está en el lado izquierdo. Y vamos aquí en añadir capa raster. Nos sale un cuadro de diálogo de administrar fuente de datos raster. Y en donde dice fuente, vamos aquí donde están estos tres puntitos que significa explorar. Abrimos y nos vamos hacia nuestro espacio de trabajo, datos práctica QGIS. Abrimos imagen y tenemos aquí la imagen. Ok, y ya les he comentado que es un formato ESB2. Nosotros podemos ver aquí. Está dentro de los que ERDAS puede reconocer, ERDAS con PresetWaylets, S-W. Podemos incluso subir imágenes en formato IMG, JPG, infinidad de datos, de extensiones que soporta cualquiera de los software SIG. Y también en lo que significa teledetección. Abro el archivo, añado y cierro. Y aquí, ven, ya tengo aquí mi imagen de satélite que corresponde al distrito de Huarochirí. Esto es Huarochirí, su capital, San Jerónimo del Surco, que se encuentra a la altura de más o menos del kilómetro 69 o 70 de la carretera central. Bien, incorporo ahora un shape que viene a ser el distrito. En este caso tenemos el distrito de Huarochirí shape. Lo voy a incorporar justamente con este ícono, añadir capa vectorial. Puedo añadirlo desde aquí o también puedo ver desde aquí. Capa, añadir capa. Y le digo añadir capa vectorial. Que es lo mismo que ir desde este ícono de aquí. Entonces tengo fuente, conjunto de datos vectoriales. Desde lo que es el cuadro de diálogo de administrador de fuente de datos vectorial. Simplemente añado. Y aquí ya me voy hacia shape. Voy a añadir. Primero, para que no haga una confusión, selecciono todos los archivos shape de SDI. Y aquí tengo tres archivos. El de distrito, Huarochirí, ríos y todos los ríos del área. Bueno, voy a marcar estos tres. Y abro. Añado y cierro. Bien. En primer lugar, tenemos aquí la parte baja donde dice capas. Se han añadido todas las capas. Y podemos ver como Huarochirí tapa a toda la información que tengo en la imagen de satélite. Voy a poner ahí distritos. Clic derecho. Y me voy hacia zoom a la capa. Para que aparezca todo el límite del distrito de Huarochirí. Aquí lo tengo. Bien. Lo voy a poner en transparente para que aparezca solo el límite. ¿Cómo hago esto? Clic derecho. Me voy a propiedades. En propiedades puedo yo ver que está aquí. Dice relleno, relleno sencillo. Pero no quiero relleno sencillo. Sino aquí marco. Cuando marco aquí en relleno sencillo, aquí abajo aparece tipo de capa del símbolo. Presiono aquí. Y aparece línea exterior en la parte final. Línea exterior, línea sencilla. Marco y selecciono. Listo. Ya lo tengo aquí. Y aquí dice línea exterior, línea sencilla. El color. Le puedo dar un rojo, un verde, un amarillo. El color que yo desee. Para visualizarlo mejor. Entonces puedo poner este. Que es una especie de amarillo. Un verde limón. Lo coloco ahí en amarillo más o menos. Y ya está. Este es el color actual. Acepto. Y ya está. La línea está .26. Le puedo poner .6 para que aparezca un poco más grueso. O .86. Aplico y acepto. Y está el borde. Como ustedes pueden observar. Tengo ya la imagen de satélite. Tengo un shapefile que viene a ser el límite del distrito. Y a su interior tengo pues los cuerpos de agua. Que en este caso serían los ríos. Aquí tengo dos tipos de ríos. Un río que es de toda el área. Que incluso sobresale. Y otro que es los ríos justamente del distrito. Voy a ver aquí. Ríos. Esto es el externo. ¿No? Como ustedes pueden observar. Pero voy a trabajar con ríos Guarochiri. Que es el río que está de manera interna. Como el shapefile es un line. Es una línea. Lo que voy a hacer es cambiarle de color. Para darle el color que más o menos realizamos en la simbología. De acuerdo a la cartografía convencional que se usa en el país. Siempre los ríos se ponen en azul. Aceptar. Le pongo un poquito más grueso. Y voy añadiendo algunos elementos. Aplico y acepto. Ahí están los ríos. Y si quiero aparecer también los externos. Aparezco. Pero podría ponerlos un poco más suave. Pero en vez de obviamente no rosado. Sino un color un poco azul. Más suave. Acepto. Aplico. Y cancelo. Ok. Se van a notar más los que están justamente en la zona central. ¿Puedo acercarme un poco a la imagen de satélite? Sí. Aquí está. El centro poblado Surco. San Jerónimo de Surco. En la carretera central. Puedo observar que se encuentra aquí. En esta zona. Bien. En esta primera práctica hemos llegado para observar cómo podemos a través de QGIS incorporar información que corresponde pues a vector y también, o sea, información vectorial como líneas, puntos, etc. Y también información rastro. Gracias.